hola a todos bienvenidos a puntadas de amor en este vídeo corto queremos enseñarles una de las formas de realizar una tira fina o delgada para introducir en las blusas o vestidos todo depende del ancho que las necesitemos vamos a tomar una tira como ejemplo cortada al sesgo de la tela aunque esta tira que tenemos aquí no está cortada el sesgo porque la tela es una seda licrada y tiene mucha elongación al ancho de la tela y así fue como la cortamos al ancho de la tela mientras que las seis tiras de la blusa semistraples roja que hicimos en el vídeo pasado si se cortó al sesgo de la tela o en diagonal esta tira tiene 4 centímetros de ancho doblamos la tira por la mitad por el revés de la tela vamos a coser al ancho del pie de máquina iniciamos rematando la costura y cosemos todo recto y Ahora justo antes de finalizar vamos a cerrar el borde como están observando Y también rematamos la costura al finalizar Luego cortamos el exceso de tela para facilitar el siguiente paso que es voltear la tira por el derecho de tela Recomendamos dejar unos 3 o 4 milímetros de tela Siempre hay que dejar un poco para que no se deshilache la tira ¡Gracias! Necesitamos una aguja larga, esta es una aguja para tejer Entonces con la ayuda de esta aguja empezamos a introducirla poco a poco por el borde de la tira que cerramos Lo hacemos lentamente con mucho amor hasta voltearla completamente por el derecho de tela ¡Gracias! 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 este es el resultado si la necesitan o la quieren más delgada por supuesto que se puede realizar o un poco más ancha también pero requiere de mucho cuidado y paciencia para que queden bonitas espero que les haya gustado y hayan aprendido no olviden apoyar el canal suscribiéndose si no lo han hecho tanto clic en me gusta y recuerden que todo lo que hagan se ha hecho con amor